la atención de nuevos grupos que vienen a la vida de la comunidad. Nosotros tenemos que preservar esa parte y tenemos que ponernos al día en qué es lo que nos están ofreciendo hacia los siguientes 20 años de desarrollo de nuestra comunidad a nivel de infraestructura y desarrollo económico, profesional y intelectual. Esto está pasando por los jóvenes, no voy a entrar ahí porque quiero seguir desarrollando la parte profesional, pero si no nos encargamos de seguir creciendo jóvenes dentistas en universidades que nos puedan ofrecer hasta títulos científicos vamos también a entrar en problemas porque nuestros grupos latinos de crecimiento no van a tener doctores de científicos. Yo quiero que ustedes se enfoquen en el futuro, en los últimos minutos que tengo para que comiencen a pensar que el hecho de nosotros no ser dueños de infraestructura, de no tener nuestra propia oficina médica, de no tener edificios donde le puedan dar un servicio más avanzado de los mecanismos físicos que necesitan estas oficinas dentales para ustedes dar servicios, va a impactar de gran medida el futuro de todos nosotros. de una comunidad que se tiene que movilizar porque no es dueña y de unas instituciones profesionales que necesitan un apoyo tanto en la parte legal, en la parte de implementación de las legislaciones para cambiar ciertas leyes que benefician a la clase trabajadora como van a impactar sus servicios, sus negocios y su medio productivo.